Se acercan las elecciones presidenciales y para congreso en colombia y se calentó la vuelta para las motos en bogotá es que este tema es bastante controvertido en una ciudad donde el año pasado de los 67 mil hurtos que hubo aproximadamente el 8.5 por ciento fueron causados por parrilleros que iban en motos y esto obviamente enciende las alarmas entre quienes dicen que estos parrilleros que van en estas motos son los causantes directos de que haya tanto robo de celulares en bogotá de que haya tanto cosquilleo tanto roba bancos tanto fleteo porque en una ciudad como bogotá de 8 millones de habitantes más de 430 mil motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos se dice que el 10 por ciento de estos motociclistas van acompañados de parrilleros y las cifras dicen que el 8.5 por ciento de los hurtos en bogotá el año pasado fueron causados por parrilleros si nosotros hacemos los cálculos basándonos en la apreciación de la asociación de motociclistas de bogotá de que la mayoría de los parrilleros son gente buena gente muy buena estudiantes amas de casa obreros es ejecutivos que también van como acompañantes en motos diríamos que la cantidad de personas que están cometiendo estos hurtos son una cantidad muy pequeña ellos argumentan que son entre 20 y 25 motociclistas con parrilleros los que están cometiendo estos hurtos imagínense ustedes y hagan el cálculo el porcentaje de criminalidad de estos 20 25 motociclistas que cometen aproximadamente más de 200 hurtos al año es que esto no tiene cabida en el cerebro de que uno pueda creer de que en bogotá hay 25 motociclistas que cada uno comete más de 200 hurtos al año imaginen el grado de experiencia de malicia indígena que tienen estos motociclistas estos parrilleros y de ahí que se hayan ingeniado esta medida ya que el estado no ha sido capaz de detectar a esta gente sin embargo hay muchos perdedores con esta medida todos estos alumnos que llevaban a sus clases obreros que llevan a las empresas más de 430 mil les va a tocar coger bus poder el transmilenio o estos sistemas articulados que existen en bogotá con todos los problemas que que tienen algunos les va a tocar comprar otra motocicleta aumentando el grado de contaminación en bogotá todos estos experimentos han sido ensayados antes por ejemplo en antioquia donde yo soy esta medida de la prohibición del parrillero no pelechó no tuvo éxito y fue tumbada por el tribunal administrativo de antioquia debido a que son más los buenos que los malos son más los buenos parrilleros que los malos que cometen estos surtos y este espíritu triccionista que hay en colombia últimamente que todo se restringe restricción para el porte de armas ahora la restricción para los parrilleros esto no lleva a nada bueno porque más se haría buscar mecanismos para evitar que estos hurtos ocurren y esto es algo que le toca a la policía de cada ciudad tomar medidas al tránsito de bogotá porque esta gente buena que van de parrilleros en estas motos tienen derecho a ser tratados como seres humanos como colombianos acreedores a todos los derechos el derecho al transporte muchas de estas personas no tienen otra opción que usar una motocicleta y en bogotá la mayoría de las motos son de más de 125 centímetros cúbicos en otras ciudades se usan más las de 125 o menos cilindraje ahora quien dice que un hurto no puede ser hecho una moto de menos cilindraje o que estos hombres y mujeres que cometen estos ilícitos no lo hagan sin parrillero utilizando otros medios otros automotores es que esta gente con esta astucia que comete estos hurtos crean que se las van a ingeniar para continuar y contra eso no hay nada nada que hacer más fácil es darle a los ciudadanos los derechos que se merecen darle a los ciudadanos la oportunidad y el derecho que tienen a transportarse porque en colombia más motos que carros y todos estos homicidios hurtos ilícitos le toca a la ley le toca a la policía de cada ciudad tomar cartas en el asunto pero haciendo una restricción al uso de parrilleros créanme que esta nueva solución esperamos que muy pronto los bogotanos parrilleros de bien nuevamente tengan derecho al uso apropiado de sus medios de transporte porque bogotá se lo merece si te gusta esta charla donde like suscríbete aquí en medellín santiago utero y billegas tengan un feliz día